Bienvenidos a la Escuela Comunitaria para Adultos, Huntington Park, Bell, donde seguimos más de 10.000 estudiantes cada año. Soy Cliff de Córdoba, el director de la escuela, y aquí a mi lado izquierdo está su director, Nahum Chávez, trabajando. Esta noche estamos aquí en la cafetería de la escuela preparatoria Bell y esta noche vamos a tener una noche muy interesante y ustedes van a aprender muchísimo, yo también. Pues nada más, nos da un placer muy grande esta tarde para acoger este foro y van a aprender mucho, como digo, y sin más ni menos, les quiero presentar a la persona responsable para este evento, su concejal de la ciudad de Bell, la honorable Ana María Quintana. Ahora sí, ya se escucha, ¿verdad? Bueno, primero que nada, buenas noches. Qué bueno estar aquí otra vez, ¿verdad? Ya se está haciendo costumbre hacer estos foros que realmente me encantan porque realmente la gente viene y es una bonita oportunidad en que todos podemos convivir y aprender un poquito más de lo que está pasando en nuestra ciudad. Primero que nada, déjenme presentar a la gente que viene aquí en representación de otros oficiales. Tenemos al señor Juan de la Cruz, que viene representando en representación de la persona que representa el distrito escolar, que viene siendo Benet Kaiser. Tenemos a nuestro alcalde, Alís Ale. A nuestro vicealcalde, Danny Harbour. Y luego también tenemos al representante del asambleísta Ricardo Lara, Iván Carrillo. Un pequeño anuncio. Este foro, en su mayoría, va a ser en español, así que las personas que no sepan español, por favor, háganles, o sea, consíganse un aparatito para que puedan entender todo. Cuando empezamos... La reunión va a ser en español, así que para los que no hablan español, asegúrese de que tenga uno de los audífonos para que pueda escuchar la presentación. ¿Ok? Vamos a comenzar el foro con el señor Matt Hill. Matt Hill viene siendo la persona, o sea, la persona que está encargada de toda la estrategia del presupuesto del distrito escolar. Como quien dice es el mero mero. Es la persona que nos va a ayudar a mantener el presupuesto vivo para que no nos vayan a cortar el departamento. Matt Hill, en su trabajo, es básicamente el que lleva todo el plan, toda la planificación del presupuesto. Antes estuvo trabajando como oficial administrador en la oficina del superintendente. En esta capacidad, adoptó iniciativas para el distrito escolar de Los Ángeles. Previamente, él trabajó para el distrito escolar unificado de Oakland. Y antes de eso, estuvo trabajando como manejador para Expect Success. Expect Success es un programa de 43 millones donde había programas de reformas. Él tiene una licenciatura en administración de empresas de la Universidad del Norte de California, de North Carolina, perdón. Y un máster en administración pública de UCLA Anderson. También sirve en la mesa directiva del hospital de Children's Hospital de San Francisco. Está casado y tiene dos niños. Y él ahorita nos va a dar una presentación. Básicamente, lo que va a hacer es que nos va a dar un análisis del presupuesto al nivel del distrito escolar, que es muy importante saber con cuánto dinero el distrito escolar tiene que trabajar. Buenas tardes, buenas noches. Me disculpo porque no hablo español, así que no voy a tratar ni de hacerlo. Al tratar de hablar algo en español para algo tan serio, no lo quiero hacer. Antes de comenzar, el superintendente Daisy envía sus saludos. Está en Washington, D.C., tratando de conseguir más fondo para todos los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Como ustedes saben, estamos encarando uno de los momentos y crisis presupuestales más severas de la historia. Y no ha sido de un solo año, sino de varios años. Mi meta el día de hoy es darle una actualización de nuestro presupuesto, datos y hechos para que nosotros podamos defender a todos los estudiantes desde el kinder hasta el doceavo año. Antes de comenzar, quiero hablar acerca de la cronología del presupuesto, los plazos. El presupuesto, en este momento, todavía tenemos tiempo. Junio es cuando aprobamos el presupuesto final. Y para el condado, la Oficina de Educación del Condado, nos tienes que dar una actualización. Y para el 13 de marzo, nos dan una segunda actualización de nuestro presupuesto. Una para ver lo que tenemos a nivel de estado, así como a nivel de distrito. Y he notado que para nuestro personal clasificado y después tenemos muchísimo tiempo para tratar de planear. Y parece que hasta el momento tenemos éxito en hacer esto y darles más información. pero también tenemos lo que es la revisión de mayo, que es cuando el gobernador nos presenta el presupuesto alrededor del 15 de mayo y otra actualización en junio acerca del presupuesto hasta que se nos dé la final. Así que vamos a tener diálogos para poder encontrar las soluciones y los problemas que tenemos. Así que voy a explicarle algunas de estas transparencias de la información en términos generales. Muchos de nosotros conocemos esto, pero como padres y como servidores públicos, cuando vemos los números, esto es sorprendente. En Nación, en California, estamos a mero abajo. El número de estudiantes por maestros, el número de estudiantes por consejeros, el número de administradores por estudiantes, estamos hasta mero abajo. Así que esto no es nada más un problema del distrito. Esto es para cada distrito en el estado de California. Esto es la poca inversión que estamos haciendo en la educación pública en California y queremos traerle esta información porque como padres, miembros de las comunidades, educadores, tenemos que cargar con más y más, con menos y menos durante muchísimo tiempo y esto tiene que parar. así que cuando hablamos de iniciativas a nivel estatal e iniciativas a nivel local, esto no satisface y necesitamos más ingresos para nuestros estudiantes en California. Muchas personas preguntan ¿por qué no arreglan esto? Trate de quitar lo innecesario del distrito que salga del edificio Baudry de la oficina central de los administradores? Si ves lo que hemos hecho en los últimos cinco años, es exactamente lo que hemos hecho. Tuvimos un abismo de presupuesto donde hemos perdido ocho mil empleados en los últimos cuatro años. El presupuesto, cuando hablamos de recortar, estamos hablando de dos mil trescientos millones de dólares que hemos recortado y originando un daño a nuestros estudiantes y por eso decimos hasta aquí y tenemos que unirnos. Si tú piensas en el año dos mil ocho, dos mil nueve cuando comenzó la crisis, cuando pudimos utilizar fondos que nos habían llegado por primera vez para tratar de encarar estos recortes y pudimos hacerlo en este presupuesto para este año. El dos mil nueve, dos mil diez fue el reto mayor que encarábamos, pero el día de hoy, como bien saben, es peor y con lo que han experimentado de ustedes tuvimos que despedir a dos mil novecientos empleados y tuvimos que aumentar el número de estudiantes por clase. En las primarias teníamos veinte estudiantes por maestro, después veinticuatro por maestro. Las preparatorias también subieron, perdimos directores, subdirectores y algo que pasó también en este año cuando hablamos de educación para adultos es que los fondos es más y más pequeño para la educación para adultos. Es cuando colapsaron esto, recortándolo el veinte por ciento y ya no nos dieron fondos para los estudiantes adultos que teníamos. El estado de California nos dijo si tú das servicios a un estudiante adulto o a trescientos mil porque nosotros tenemos la mejor educación para adultos en el país, no le importaba el estado de California, nos daban exactamente el mismo dinero este año y por qué dicen por qué educación para adultos el distrito pudo haber recortado el número de estudiantes a nivel de primaria y recortar la educación para adultos y no lo hicimos, tratamos de dividirlo entre todos porque sabemos que en este distrito todos nuestros estudiantes son valiosos y quiero darte estos datos, no es que nada más este año se estén enfocando en la educación para adultos sino que ha pasado año tras año. Quiero decir, tuvimos suerte, tuvimos en el 2009-10, 2011-12 tuvimos alguna ayuda, el gobierno federal nos dio fondos del estímulo económico, lo que escucharon de crear trabajos y pudimos encarar algunos de los recortes durante estos años pero si tú ves el año el déficit sigue aumentando y sobre todo en los dos últimos años que han aumentado. Como les mencioné, escuchamos los recortes que nos dicen hay que recortar más del distrito, la administración, hay que dejar el dinero en las escuelas y lo que hemos tratado de hacer y si ves, solíamos tener muchísimos espacios donde pagábamos renta, edificios, escuelas y hemos tratado de eliminar estos arrendamientos que es el equivalente de nueve campos de fútbol, el espacio que hemos podido ya no pagar renta y también la oficina central, nada más, ahora es el 5% del presupuesto de todo el distrito, el 95% de los fondos llega a las escuelas porque hemos recortado el presupuesto a nivel central durante los últimos años y las oficinas a distrito local que nos ayudan en las escuelas también hemos reducido que vamos ahora creando cuatro servicios o cuatro centros de servicios a distritos de nivel local. lo que es bien difícil y esto lo van a escuchar aún más cuando hablemos del Estado que te dice no estamos financiando educación dentro de lo que podemos bueno eso sería cierto si estuviéramos aquí arriba eso es lo que el Estado nos debe que se llama la propuesta 99 cada año el Estado aprueba el presupuesto y dice esto es para educación pero después ellos aplican una maniobra de contabilidad que dice este es el factor de déficit y te vamos a pagar tarde que temprano si nosotros recibiéramos estos 67 dólares por estudiante no tendríamos ningún problema y no tendríamos esta reunión y esta conversación sin embargo lo que nos van a pagar el próximo año son esto 52 nos deben la otra cantidad o la van a dar algún día la última vez que dijeron que nos debían algo fue el 11% y ahora estamos al 21% les tomó 6 años la última vez que esto pasó pagarnos así que a esta tasa nos va a tomar 12 años así que quizás mi hija de 4 años o mi hijo de 4 años cuando termine la preparatoria le van a pagar esa cantidad de dinero es por eso y no es nada más sacramento que sean malos como estado es lo atrasado que estamos en pagar por la educación de nuestros estudiantes y lo que empeora la situación cuando escucha las iniciativas del gobernador que nosotros apoyamos porque esto nos daría estos 55 mil 200 y si no pasa vamos a bajar aún más o peor así que cuando tú pones en contexto nos deben dinero el estado y no podemos pagar los salarios de los maestros sin estos fondos no podemos ofrecer nuestros programas apoyar a nuestros estudiantes y por eso esta es la situación severa a nivel del estado así que hay fondos que tenemos en el presupuesto y también el efectivo para pagar nuestras cuentas esta transparencia te da ofrece información que aparte de decir debo tanto del presupuesto también es el efectivo es una manera del estado de sacarle interés al dinero que le deben a los distritos por todo el estado ganan el interés y ayudar con el déficit del estado el problema es que nosotros como distritos tenemos que pedir prestado y que esto genera intereses que tenemos que pagar así que esto es otro factor que queremos destacar mencionarles los deben fondos y efectivo también que nos deben y esto hace muy difícil para un distrito si ves en el periódico que los distritos con más y más problemas porque no pueden pagar sus cuentas o sus adeudos así que así que he hablado de esto de manera breve de estos puntos pero en cuanto lo que es la iniciativa del gobernador algo que se propuso en enero es recortar el transporte para que ningún autobús escolar para los programas Magner para los estudiantes con necesidades especiales el doctor se dijo esto no es aceptable así que él demandó al estado en diciembre y dijo tú nos tienes que dar estos fondos para cubrir estos gastos posteriormente en enero dijeron ok cada distrito va a tener que encarar el mismo recorte porque los estudiantes que necesitan transporte están en ciudades como la ciudad de los ángeles y por eso dividieron este costo por todo el estado y dijeron pero el próximo año otro recorte se viene así que el doctor y nosotros dijimos de cualquier manera te vamos a demandar así que hemos estado defendiendo y es un cambio que a lo mejor hay progreso y es algo que quiero destacar y donde necesitamos el apoyo de ustedes cuando el estado habla acerca de quitar el servicio de transporte para los distritos significa que en los ángeles que si tú estás en una silla de ruedas no puedes ir a la escuela si tú quieres ir a una escuela Magner no puedes llegar a la escuela si tú estás en una zona y necesitas transporte seguro no tienes esta opción nosotros tenemos que continuar unidos e indicar que el transporte es un derecho civil para los estudiantes 79 millones de dólares que nos tienen que llegar y comenzamos a ver que nuestros esfuerzos de llamar al gobernador que está funcionando y necesitamos ayuda para continuar con esto otra cosa que ustedes ven que la solución del gobernador es terrible si no pasa no nos va a ayudar tampoco si pasa entonces estamos en lo mismo lo apoyamos porque si no lo apoyamos vamos a tener esa rebaja en la última lámina que les mostramos tenemos que apoyarlo pero necesitamos otra solución y por eso estamos hablando con comunidades como estas la siguiente pregunta que hace constantemente la gente tienen billones de dólares dicen las personas a donde se va el dinero donde lo gastan si se considera todo lo que hace falta de acuerdo al código educativo de acuerdo a los contratos y solo tener y solo tener 5% de los dineros en oficinas centrales que no se hace ningún otro distrito en california tenemos menos y se desarrolla a pesar de eso se gasta 2.3 billones de los 2.7 billones quiere decir que al desarrollarlo ahora en el estado mínimo levante la mano si creen que es lo mínimo cuál es lo mínimo creen ustedes del estado no dice que tienen que tener 30 niños en los salones de kinder preparatoria 40 alumnos 45 por salón el número de alumnos por consejero dicen que 1500 la educación de adultos no está para nada en lo mínimo la educación a la edad temprana tampoco está protegida ofrecer seguridad a las escuelas oficiales guardias de seguridad en los planteles eso no lo requiere la ley estatal en realidad no es ley tiene un director tiene un administrador de la oficina tiene material tiene un conserje tiene un maestro y eso es 2.3 y con todo gusto vuelvo si les interesa demostrarles los detalles del presupuesto pero a un nivel superior quiere decir que tenemos 350 millones para comprar todo lo demás por lo tanto como distrito la mesa educativa la junta educativa y el superintendente general hemos estado viendo qué es lo que podemos costear si toma lo mínimo del estado y agrega a los oficiales de la policía que mencioné agrega a las personas los conserjes que limpian estas instalaciones que mantienen estos edificios y asegurarnos de proteger podríamos aumentarlos el número de alumnos en las preparatorias ya lo han visto ya son demasiados alumnos por hablar entonces el superintendente y la mesa educativa diciendo vamos a aumentar el número de alumnos por hablar no vamos a reducir el número de administradores para asegurarnos que los muchos estén protegidos y asegurados y asegurarnos también de requerir o exigir que si hay un maestro que se enferme que se enferma tener un substituto que cubra ese salón si se fija en la parte dos y tercera no va a haber nadie en el distrito que piense que esos servicios no son valiosos entonces al ver el déficit que enfrentamos 557 millones de dólares no hay ningún artículo les garantizo que la junta educativa el superintendente considere que debe de ser recortado si se fijan en esa lista las enfermeras las bibliotecarias educación de edad temprana educación de adultos aumentaría el número de alumnos en las primarias y eso podríamos continuar consejero así de mal está el estado si se fija a nivel estatal se va a dar cuenta de las dificultades que enfrentamos en el estado y podemos ver en el sector que está afectando a todos de perequina hasta la educación de adultos no es que el superintendente recomiende quitar o recortar un programa para desarrollar otro estamos viendo esto en general los recortes en todos en todos los sectores me disculpo porque esta lámina es muy difícil de leerla entonces lo voy a realzar para que ustedes puedan entenderla tenemos aquí unas hojas de una página que les va a dar el resumen de todo y también lo vamos a tener en la página cibernética como estamos de nuevo en cuestión del tiempo continuamos nosotros buscando tres opciones y es donde necesitamos su ayuda opción uno lo peor sería que nadie quiere apoyar no va a ayudar a los alumnos en ninguna edad en ningún distrito en las comunidades es esta opción tres es recorte en todos los presupuestos algo que no podríamos sobrevivir entonces tenemos que hacer otra cosa opción dos podemos hacer una combinación hablé del uno es el transporte cuando escuchamos de recortar el transporte es un impacto directo al distrito y 79 millones de dólares otra cosa que resultó de la oficina del gobernador como pueden como quieren colocar los fondos para las escuelas es esperando a los fondos por estudiante y lo que nos va a dañar eventualmente debido a la concentración de alumnos que son aprendices de inglés y que están a un nivel de economía en pobreza podría un abogado abogar por ellos y decir no puede afectar a los distritos como el de los angeles en este momento dicen que son 25 millones y que no lo van a hacer pero combine los dos estamos hablando de 104 millones de dólares que van a reducir el déficit otras cosas que nos estamos enfocando es educación especial alumnos con discapacidades con necesidades especiales actualmente no está en la propuesta del gobernador y necesitamos también abogar por esos alumnos eso también ayudaría a bajar el déficit si tuviéramos éxito congelamos el emplear en nuevos empleados no estamos contratando a nadie también un congelamiento en otros gastos estamos tratando de reunir la mayor cantidad de dinero para trasladarlo para el próximo año y también la iniciativa del estado de california por lo tanto hay varias iniciativas yo las voy a repasar con ustedes todos ustedes tienen que enterarse y aprender les vamos a dar mucha información tenemos representantes aquí con nosotros que pueden darles también esa información también la junta educativa va a tener otras iniciativas yo sé que es un gran desafío pedirle a las personas eso en estos momentos tan difíciles vean en general el presupuesto del distrito y va a ser cuestión individual y decir pues estamos viendo 25 dólares al mes que van a tener que pagar los dueños de casa no lo estoy abogando ni en contra de eso de que ustedes como dueños van a tener que cubrir eso pero hay que entender que como estamos en cuestión de presupuesto y vamos a ver qué se puede hacer al respecto es muy pequeñito no se ve me disculpo hay varias iniciativas a nivel del estado por parte del gobernador la número uno es la del gobernador indirectamente eso va a traer 7 billones de dólares a la educación pero lo que va a hacer él dijimos no nos van a dar efectivo van a obviamente finalmente pensando que van a dar dinero efectivo lo necesitamos porque obviamente esto va a desarrollar una brisa muy grande la iniciativa del gobernador se tiene se tiene que cumplir nosotros necesitamos la iniciativa del gobernador el efecto triángulo la otra iniciativa del estado y impuestos en parcelas y lo que hemos hecho en dos años nosotros en el distrito todos hemos tenido recortes en salario y teniendo días sin gozo de salario laborales para ver qué es lo que se puede resolver si la iniciativa del gobernador fracasa es equivalente a tres semanas de clases que se van a cortar 7 billones imagínense así de profundo es el problema hay otras iniciativas una que apoya la educación y de prekinder es algo que estamos tratando de ayudar que el gobernador también autorice nosotros como pagadores de impuestos tenemos que estar enterados porque tenemos que pagar otro impuesto también del sindicato general del estado que se enfoca para los millonarios cobrarles a ellos se distribuye en la seguridad no es en enfermería no solo para la educación es esto eso si pasa por sí solo va a crear es una iniciativa que ustedes deberían de aprender de qué se trata y veamos las últimas dos que están de nuevo en impuestos son buenas pero afectan mínimamente a la educación aunque el gobernador su iniciativa sea aprobada nosotros por eso estamos presentando la propuesta de las parcelas impuestos de parcelas y es para que para reducir el número de alumnos por aula apoyar los programas de educación educación a edad temprana enfermeras etc y por qué tenemos que tener el efecto triángulo la iniciativa del gobernador los impuestos de la parcela todavía vamos a tener un reporte los 150 350 estamos trabajando haciendo planes para ayudar a apoyar la educación para adultos pero si tenemos esas dos cosas todavía va a haber una reducción en el programa de adultos también reducir la educación a edad temprana es mejor en realidad en comparación a como estamos en la nación pero tenemos que ver cuál sería la mejor manera y llevar a cabo recortes y darles el mejor servicio a los alumnos de nuevo tenemos que tener ese efecto triangular de nuevo que pueden hacer ustedes para ayudar contacten a sus legisladores pregunten cuál es la iniciativa del estado cómo puedo ayudar como ciudadano cómo puedo tener mayor información necesitamos aprender sobre el presupuesto del distrito le agradezco que me invitó a este tipo de foro para hacer preguntas y que las personas reciban la información pero tenemos que continuar con charlas si las cosas no se entienden en cuestión del distrito en su presupuesto pregunten a sus representantes del estado lo mismo al superintendente a su personal y a la mesa educativa la asistencia es importante todos los días que los niños en realidad vienen a la escuela es más dinero cuando el niño falta más cuando el niño viene aprende más y se reciben más dinero pero cuando de nuevo falta afecta estamos enfocándonos en la asistencia porque esto es crítico especialmente en estos tiempos lo último programas específicos que hemos programado para apoyar programas otra vez específicos también se puede conocen a alguien que quiera donar pueden contactar al distrito muchísimas gracias por su tiempo y ahora voy a presentar a la señora Isabel Vázquez que viene siendo la directora de la educación técnica para el distrito escolar buenas noches trescientos cincuenta mil tres mil cuatrocientos veintidós diez por ciento noventa por ciento mil trescientos dos millones quince punto cinco millones setenta y cinco por ciento treinta y cuatro por ciento qué significan estas cifras y porcentajes trescientos cincuenta mil son los estudiantes que el departamento de educación y carreras para adultos sirve cada año estudiantes adultos que están viniendo a las escuelas aprender inglés como segunda lengua aprender lo que necesitan saber para pasar el examen de ciudadanía y poder participar en la vida cívica y política del país tan importante que es para poder tener una base real y justa para nuestros servicios de educación pública trescientos 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 cincuenta mil alumnos que entre ellos se encuentran jóvenes muchachas que han salido embarazadas y que no pueden continuar en la escuela regular y vienen a la escuela para adultos para tener una segunda oportunidad y completar sus estudios y poder ofrecerle a sus hijos una base estable personas que están aprendiendo que han quedado desempleadas que están aprendiendo una nueva carrera o certificándose para tener un empleo o un mejor empleo padres de familia y madres de familia que vienen a nuestras escuelas para saber cómo ayudarles a sus hijos en las escuelas y muchos programas más que ofrece el departamento de educación y carreras para adultos del distrito el programa de educación y carreras para adultos del distrito ha existido desde 1887 en Los Ángeles un programa con más de 100 años de trayectoria en este país en este país la educación pública ha tenido dos funciones a veces contradictorias una de inclusión y una de marginación entonces cuando se trata de inclusión especialmente de las personas que carecen de los bienes económicos ha sido importante incluir a toda la familia y por eso el departamento de educación para adultos en este caso es tan importante y significativo y por eso estamos aquí y agradecemos la presencia del señor Hill y de ustedes para tener este diálogo tan importante de lo que está realmente sucediendo dentro del estado de California con la educación pública en general dentro del distrito escolar en particular y con los programas de educación para adultos que la mayoría de ustedes que están aquí presentes son partícipe tres mil cuatrocientos veintidós son los adultos que en el dos mil diez dos mil once lograron completar los requisitos para recibir su diploma de preparatoria de high school diez por ciento es la reducción que se da en las cifras de deserción escolar en los estudiantes de high school que gracias al que vienen a nuestros programas logran graduarse también noventa por ciento de los estudiantes adultos que logran completar su carrera técnica obtienen trabajo entran al ejército o entran a estudios avanzados es un programa muy exitoso mil trescientos son los residentes locales del área de los ángeles que después de participar junto con otros grupos laborales han logrado ser contratados para construir las escuelas que se están construyendo dentro del distrito porque han sido entrenados para hacer este tipo de trabajo por medio de nuestras escuelas dos millones son las horas que los padres de familia han invertido en ayudar a sus propios hijos en las tareas escolares después de que estos padres de familia han tomado clases dentro de nuestro departamento de educación para adultos 15.5 son 15.5 millones de dólares que genera la división de adultos para el distrito debido al esfuerzo de los maestros tan dedicados que tenemos y las ganancias educativas o los logros educativos cuando los estudiantes de inglés mejoran su nivel de inglés y suben de un nivel a otro cuando obtienen su diploma de high school o GED cuando avanzan de la escuela de la escolaridad primaria a la secundaria el gobierno federal da dinero al programa por ser eficaz nuestro programa en los ángeles es tan eficaz que generamos 15.5 millones de dólares adicionales que vienen a nuestros programas gracias al esfuerzo y dedicación de los maestros 75% el 75% de los estudiantes adultos que entran a nuestros programas son de bajos recursos igual que los estudiantes viven en la pobreza son gente trabajadora dos o tres trabajos que apenas están pagando la renta y subsistiendo o tienen otras limitaciones como falta de inglés y educación básica y finalmente 34% 34% es la reducción en el presupuesto del programa de educación para adultos que hemos sufrido desde el año 2009 2010 les hemos proporcionado a ustedes un folleto en inglés pero con muy pocas palabras y con muchas fotos donde les ofrecemos ustedes la información sobre nuestros programas quisiera empezar con la parte de atrás y allí mismo dice que nuestros programas hemos estado educando generaciones de personas desde 1887 a mano izquierda ustedes van a ver que en 1916 estábamos ya ofreciendo clases de inglés y si ustedes ven son mujeres emigrantes con sus hijos en brazos a la mano derecha tenemos nuestro programa C-BET donde los padres de familia de hoy también tienen esa oportunidad a mano izquierda ustedes van a ver un programa una graduación de asistentes de enfermera de la escuela Belmont en 1944 a mano derecha ustedes van a ver una graduación de enfermeras de nuestros mismos programas del año pasado a mano izquierda ustedes van a ver a un maestro que se convirtió en el superintendente del programa de educación para adultos dando clases de inglés en una escuela para adultos y a mano derecha van a ver ahora los mismos estudiantes con computadoras y finalmente a mano izquierda ustedes van a ver uno de nuestros centros que se llama ahora el Freeman Occupational Center de 1934 a mano derecha es una escuela que vamos a abrir aquí en la ciudad de Bell aquí en la ciudad de Bell en agosto del 2012 se está construyendo ya está a un lado del freeway 710 entre la salida de la Atlantic y la Florence y está construyéndose entonces nada más quiero reiterar la importancia histórica y actual que tienen los programas de educación para adultos soy Isabel Vázquez la concejal me dijo no te pedí tu biografía y le dije yo me presento sola soy educadora tengo en el distrito de Los Ángeles desde el segundo grado a mí me gusta decir desde 1968 pero como empleada tengo 30 años he tenido la gran fortuna de ser servidora pública y trabajar para todos ustedes como educadora como maestra de primaria y por los últimos 11 años en este departamento de educación para adultos que es tan valioso para ustedes y para nuestra para el futuro de nuestros hijos es lamentable y estoy de acuerdo con el señor que el estado de California siendo una de las economías más fuertes del mundo creo que es la número 6 no esté patrocinando y ofreciendo el dinero y los subsidios y los fondos requeridos para tener y ofrecer una educación pública de calidad para todos los estudiantes y ciudadanos es lamentable y es estoy de acuerdo también de que estos recortes que hemos estado sufriendo ya llevamos como 4 años de sufrir estos recortes y es lamentable en realidad pero yo creo y tengo mucha fe que la solución de estos problemas no va a estar en otra parte más que en ustedes trabajando trabajando junto con las personas que tenemos una entrega hacia lo que es la educación pública desde el prekinder hasta la población de adultos porque solamente ustedes las personas como la concejal Ana María Quintana producto del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles que tienen la visión de trabajar juntos para buscar soluciones que bueno que se esté realizando este foro hoy que hay una oportunidad espero que ustedes tengan oportunidad de hacer preguntas de empezar un diálogo constructivo en unidad con todas las personas afectadas que son ustedes se nos ha comunicado desde diciembre que una de las maneras de tratar de resolver la crisis del presupuesto una crisis sistemática dentro de un sistema que no está patrocinando la educación la intención de eliminar el departamento de educación para adultos porque la crisis está tan aguda y grave es diferente reducir un programa que eliminarlo en su totalidad y sería muy difícil y muy lamentable que se eliminara tal programa porque sería muy difícil de construir de nuevo entonces nosotros nos gustaría que continuar el diálogo estamos dispuestos a trabajar de manera conjunta para que se haga un recorte si es necesario pero que sea en proporción a los recortes que se están haciendo a nivel de todos los programas y no de la eliminación total también es importante que ustedes como los padres de familia que son como las personas que están que están llevando a sus hijos a las escuelas y que necesitan esta educación no solamente para ustedes pero para el bienestar de sus hijos den a conocer su opinión al respecto cuando uno se sube a un avión cuando uno se sube a un avión que pasa y que instrucciones nos dan nos dicen que en caso de emergencia nos pongamos la máscara los padres que tengamos hijos pequeños y va en contra de nuestra intuición como padres yo soy madre de familia mi hijo también asistió a este distrito nuestra intuición como padres de familia es primero proteger a nuestros hijos y darle el oxígeno a ellos pero la instrucción que nos dan es que nos pongamos primero la máscara nosotros la máscara de oxígeno primero nosotros porque nosotros somos los que mejor podemos defender el bienestar y el futuro de nuestros hijos y yo creo que eso aplica aquí también mientras más preparados estemos como padres de familia como adultos más preparados vamos a estar para abogar por las necesidades de nuestros hijos dentro del sistema de educación pública y dentro del sistema social en general entonces decir que este programa es cierto no es obligatorio el estado de california puso los fondos de educación para adultos en una categoría de flexibilidad donde los distintos escolares a nivel local tienen la opción si lo consideran necesario de usar los fondos para balancear el presupuesto del grado primero al 12 es cierto y no es obligatorio pero si hay si hay una obligación moral una obligación moral de servir a los padres de familia y ofrecer esos servicios especialmente en las comunidades como la zona del sureste donde hay una gran necesidad y un gran interés de aprender inglés de mejorar el nivel de escolaridad y de salir adelante por el bienestar de nuestros hijos entonces básicamente esos son mis comentarios voy a esperar por si tienen preguntas sabemos que se pospuso la decisión final sobre lo que se tiene que hacer o que se va a sugerir dentro del departamento de educación para adultos se están desarrollando diferentes planes y alternativas se ha discutido la posibilidad de que hay un programa reducido para apoyar a los estudiantes de high school pero queremos también estar seguros que dentro de esa conversación y de esa negociación también se incluyan fondos destinados para educar a los adultos a los padres de familia y que no se descarte esa posibilidad también de que los programas de educación para adultos y las escuelas de educación para adultos dentro del distrito abarcan todo el distrito escolar que hay una gran cantidad de gente como ustedes interesada en que continúen los programas y como padres de familia yo estoy segura que están dispuestos a hacer ejercer su voz y su voto para poder mejorar la situación a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo muchas gracias aplausos 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 a ver mucha información bueno por desgracia la persona que iba a venir aquí en representación de los colegios de la comunidad desgraciadamente tuvo que cancelar a última hora pero tengo información que quiero compartir con ustedes para poner en contexto porque una de las cosas que nos están diciendo o sea que el distrito escolar está recomendando es que cuando se termine la educación para adultos una opción que tenemos es ir al colegio de la comunidad ¿verdad? y realmente lo que me he estado dando cuenta o sea estando en comunicación con la gente de los colegios de la comunidad es que esa opción realmente ya no existe y no existe por esta causa que es la información que me entregaron el año pasado los colegios de la comunidad tuvieron que decirle a 300 mil estudiantes que ya no tenían espacio para ellos pues poniéndolo en contexto educación de adultos en el distrito escolar son 325 mil y el año pasado los colegios de comunidad le dijeron a 300 mil personas que ya no hay espacio para ellos entonces como quien dice están cerrando la puerta en su totalidad ¿verdad? y eso es muy importante realmente y es importante para todo el mundo que quiera acceso a una mejor educación pero realmente si es un problema que afecta a la comunidad latina en particular ¿por qué? porque el 75% de los latinos comienzan su educación al nivel del colegio de la comunidad entonces realmente no hay ninguna otra opción después de la high school colegio de la comunidad 75% se corta eso también y ¿qué nos quedamos? pues con nada ¿verdad? y para ponerlo en contexto de los costos este año se tuvieron que aumentar el año pasado los precios eran de 26 dólares subieron a 36 este verano van a subir a 46 dólares por unidad así que cualquier persona por ejemplo que quiera aprender inglés en vez de poder venir a las clases de educación de adultos donde son gratuitas ¿verdad? porque el distrito la ofrece si tienen que tomar esa clase el colegio de la comunidad les va a cobrar 230 dólares por clase o sea no es cualquier cosa es 230 dólares por clase más los libros ¿verdad? y el tiempo que se toma y a ver si hay las clases a ver si tienen la clase inscrita y la gasolina como acabo de mencionar son costos que se suman y realmente hacen como quien dice el acceso a la educación un poco imposible para la comunidad entonces lo que el propósito de este foro realmente es para educarnos porque no todo está perdido como acaba de mencionar el señor Matt Hill y la señora Isabel Vázquez es el distrito escolar tiene que finalizar un presupuesto el 26 de junio entonces tienen esa hoja ¿verdad? ya la pasamos ok vamos a revisarla bien pronto porque esta es la información primordial que tenemos que darnos cuenta este foro es simplemente para obtener información donde juntos nos vamos a enterar cuáles son las fechas claves porque de repente mucha gente tiene la impresión de que la decisión ya se tomó que vamos a cortar el presupuesto que ya no va a haber esto se puede cambiar pero esa decisión o sea para que la mesa directiva del distrito escolar cambie de opinión y realmente empiece a valorar lo que este programa significa para la comunidad y realmente para el distrito escolar tenemos que movilizarnos nosotros educarnos hacerles saber que esto para nosotros es muy importante ok entonces la primera fecha es el 8 de marzo el 8 de marzo la mesa directiva del LAUSD recibirá y dará un resumen sobre las negociaciones y tomará una decisión final sobre el envío de notificaciones de reducción de empleo entonces estamos hablando en dos días en dos días la mesa directiva se tiene que sentar y analizar van a haber recortes otras personas más despedidas etcétera etcétera en educación de adultos tienen que recibir una notificación diciendo que su trabajo pues ya no va a estar disponible para el año que viene el 13 de marzo la mesa directiva del LAUSD recibirá la segunda propuesta del presupuesto final para el 2012-2013 y recibirá información actual sobre el presupuesto del año escolar 2011-2012 entonces lo que va a hacer es que el señor Matt Hill va a darle un resumen a la mesa directiva y va a decir bueno este dinero se ha gastado este es el dinero que nos sobra ¿qué vamos a hacer con él? lo vamos a usar para este año lo vamos a posponer para el siguiente etcétera etcétera pero este diálogo se tiene que llevar a cabo la decisión no se toma de la noche a la mañana es un proceso a seguir entonces es muy importante tener esta fecha porque es cuando la gente por lo general es cuando hacen las protestas las manifestaciones que me parece bien porque todo el mundo tiene derecho a hacer eso pero lo primordial es tomar en cuenta estas fechas para saber qué es lo que están decidiendo si tenemos una oportunidad para hacerles cambiar de opinión ¿me explico? a ver entonces el 15 de marzo es cuando las notificaciones de reducción de empleo serán enviadas por correo así que muchos maestros esperemos que no tantos ¿verdad? que no muchos no vayan a recibir una notificación de que se van a quedar sin trabajo pero es cuando tienen por ley tienen que salir esas notificaciones el 15 de mayo el gobernador Brown publicará el presupuesto del estado esto es muy importante también porque como acaba de mencionar el señor Matt Hill la decisión viene desde arriba ¿verdad? y a veces nos estamos enfocando en que en el distrito escolar está haciendo sus recortes sin darnos cuenta realmente que el que toma la decisión pues viene todavía de más arriba aún ¿verdad? entonces la razón por la que se me hace muy importante que esté aquí el distrito escolar es que tenemos que trabajar en conjunto con LAUSD porque si a ellos no les están dando el dinero entonces no nos van a dar a nosotros y nos estamos peleando con ellos por recortarnos los programas cuando realmente ellos no tienen esa fuente entonces a lo mejor estamos yendo al grupo equivocado pero ese diálogo y esa comunicación juntas tenemos nosotros que hacerle saber al distrito para que el distrito vaya al estado y exija que realmente hagan de la educación una prioridad para la comunidad entonces el primero de junio viene siendo la mesa directiva de LAUSD y recibirá la tercera propuesta del presupuesto final para el 2012-2013 y recibirá información actual sobre el presupuesto del 2011-2012 entonces repito los gastos se llevan a cabo todos los días ¿verdad? entonces la mesa directiva tiene que saber cuánto dinero se cuenta para este año si hay un déficit si hay fondos extras y para qué van a ser alocados pero toda esta información tiene que ser pública y la fecha clave es el 26 de junio donde la mesa directiva de LAUSD adoptará el presupuesto final para el año escolar entonces repito este es el principio es la primera junta ya sabemos cuáles son las fechas claves ya sabemos cómo nos vamos a organizar hablarles a nuestros representantes y darles a ver que para nosotros esto es una prioridad y no nada más estos programas no nada más se trata de preservar la educación de adultos para la comunidad sino todos los programas mucha gente se ha quejado también o sea nos ha traído a la luz que haber recortes en otros programas pues el análisis de todos los programas del distrito escolar se llevarán a cabo durante estas fechas así que muy importante para todas las personas que también tengan preocupaciones en caso de otros programas una pregunta por ahorita mucha información ¿verdad? sí ¿verdad? bueno pues a ver ahora lo que quiero hacer es que les voy a presentar a personas que se han beneficiado del programa de adultos porque es importante saber que este programa a ver una pregunta educación en el presupuesto todos los que usted mencionó dijeron que se está gastando dinero en las escuelas nuevas que están siendo construidas puede hablar dicen cortar la educación estamos hablando 135.1 millones de dólares ¿verdad? pero si corta 135.9 millones de dólares si tiene dinero en discreción ¿por qué no utilizar esos dineros? ¿por qué tiene que ser el presupuesto que siempre cae en las espaldas de la gente que trabaja que entrena que limpia ¿por qué afectar a esas personas? parece que eso siempre lo hacemos como dije 34% de recortes de presupuesto en los últimos años pero usted dijo ¿de dónde lo estamos tomando? ¿desde arriba? no siempre viene desde abajo para ver a la gente de abajo ¿por qué? viendo todas estas cifras y pueden explicar las cifras pero no ve los rostros que en realidad son afectados todas las personas tienen que ver aquí con la educación para adultos o tienen niños en las escuelas y estas personas son ciudadanos que pagan impuestos y que votan pero sin embargo quieren obviamente borrar educación de adultos no dijo recortar dijo 135.9 van a quitar 135.9 millones y va a quitar educación a la temprana y no piensan en lo que va a costar a lo largo piense el desempleo en el estado de California saque a los muchachos en la calle más aparte de la gente que no tiene empleos ¿qué va a pasar? no voy a poder resumir todo porque es bastante lo que dijo pero básicamente la esencia de su pregunta es por qué el distrito escolar ha tomado la decisión de cortar otra vez un programa que beneficia a la comunidad y dio como ejemplo las escuelas que están siendo construidas y que realmente son un poquito para el punto de vista del señor que son excesas entonces siguen la construcción de escuelas siguen esos contratos pero los recortes vienen de quién vienen de los programas que más necesitados están para el distrito ¿alguna otra pregunta? ¿Quieres responder la pregunta? ¿Quieres responder la pregunta? ¿Quieres responder la pregunta? sobre las escuelas nuevas eso es dinero aparte tenemos dinero de los bonos en el distrito que no se pueden utilizar para maestros no se pueden utilizar para conserjes no se pueden utilizar para empleados esas escuelas nuevas que se están construyendo estos dineros son para eso no se puede utilizar para otra cosa los otros puntos no es que la educación de adultos vaya a ser recortada solamente como usted dijo educación a la temprana totalmente eliminada los programas de bellas artes no es solamente un recorte aquí que la junta educativa o el superintendente quiere realizar tenemos que trabajar juntos para ver cómo podemos tener más dinero para las escuelas momentitos pon el micrófono por favor ahora vamos a continuar con la presentación y al final las preguntas todavía tenemos oradores pero que no una pregunta ¿por qué cuando John Dacey dice reducir la escuela de adultos ¿por qué cuando él se involucra en recorte lo primero que habla es de recortes en educación de adultos? a ver bien rápido voy a presentar a unas personas que han pasado por el programa de educación de adultos que se han beneficiado porque creo que es importante también saber cuáles son las experiencias de las personas que han participado para que nos ayuden en este proceso voy a presentar primero que nada al señor Jimmy Torres que se graduó del programa de escuela de adultos ¿se encuentra aquí? yo soy Jimmy Torres tengo 18 años me gradué el año pasado de Huntington Park en Bell y terminé en un centro de trabajo gracias a todos por venir antes que nada soy alumno en el colegio de la comunidad de Cerritos y quiero decir que sin ese programa yo no hubiera podido estar donde estoy no fue muy buen alumno en la preparatoria apenas la hice y luché y batallé mucho en cuestión de mi conducta eventualmente hablaron conmigo y salí de la escuela a mitad del doceavo en la preparatoria salí de la escuela en ese momento nadie me aceptaba no podía ir a otra preparatoria y fue muy difícil para mí no solamente eso pero descubrí también que mi novia estaba embarazada y iba a ser papá así es que me sentía como sin suerte y descubrí el programa estuve todas las mañanas en el programa AWAC y también en la noche porque para el programa regular de adultos que tenían esta es una gran oportunidad no solo para personas que están atrasados en créditos como alumnos como yo que en realidad tener una oportunidad si reprobaron pero los que no lo tuvieron antes yo quería un día ser un servidor público servirles a todos ustedes porque me da gusto saber que hay una comunidad que toma ventaja no solo de lo que existe y aparte pero una buena educación y no era garantizado pero era sólido para mí y fue algo que nuestra sociedad necesitamos aprovechar esta oportunidad no solo para ciudadanos americanos pero los que quieren convertirse en ciudadanos americanos es una gran oportunidad y también quiero decir que sin esto yo no hubiera podido obtener mi diploma de preparatoria no hubiera podido ir al colegio y no hubiera podido hacer lo que estoy haciendo ahorita al estar en el colegio pude también obtener un empleo al tener un empleo puedo mantener a mi novia y a mi hijo y puedo continuar mi educación pero yo quiero que mi hija quiero que vea a su papá como un ejemplo de la educación cuando ella crezca que la diversión sea leer libros trabajar en matemáticas quiero que todo el mundo tenga la oportunidad gracias de nuevo gracias por su tiempo y que tengan un momento ok ahora voy a presentar al estudiante Nancy Soto de Kidwell High School hola buenas tardes me llamo Nancy Soto y soy de 12 grado de esta escuela estoy aquí para abogar por la escuela de adultos porque es muy importante y escribí lo que quiero decir por ley todos los niños esperan que vayan a la escuela desde el kinder al 12º grado como menor de edad que tuve que ir a la escuela por tres años de nuestra vida la mayoría de los alumnos de preparatoria esperan graduarse y quieren graduarse de la preparatoria sin embargo hay materias de la A a la G y el alumno lo tiene que cumplir porque lo requiere el distrito todos los alumnos la experiencia es que es diferente de alumno a alumno debido al estilo debido a la personalidad que tenga todos los programas deben de darle a los alumnos el servicio para graduarse de la preparatoria por lo tanto los programas para adultos son esenciales para que los niños puedan cumplir con su educación y su preparación por ejemplo en el onceavo de mi preparatoria el horario estaba completo con clases AP y otras clases y otros programas que la consejera me daba yo estaba en el camino correcto para el éxito iba a cumplir con las clases aparte de las que me querían pero para cumplir con la clase de computadora porque el programa estaba lleno eso puso en riesgo mi preparatoria el consejero me dijo que tomara la clase de computación en una escuela de adultos me doy cuenta ahora que si no hubiera sido por la escuela de adultos hubiera sido más complicado para mí más estresante poder cumplir con la clase de computación muchos alumnos que toman clases avanzadas que son muy queridos por mí se encontraron en la misma situación al igual que yo junto con otros compañeros aprovecho la oportunidad que nos ofrecieron en los programas para la escuela de adultos no solo la escuela nos permite cumplir con las materias de la A a la G pero además nos permite como alumnos tomar materias que no pasamos por ejemplo Stephen Branger un alumno del doceavo dijo yo pude reponer las materias que había reprobado en los años anteriores de la preparatoria esto me dio la oportunidad para ser aceptada por la universidad y podemos darnos cuenta de esto que hay una gran variedad de alumnos que dependen de los programas de adultos desde los principiantes a los atletas y que vienen han participado en la escuela de adultos aquellos de nosotros que hemos participado en la escuela de adultos estamos dispuestos a sacrificar dos horas a la salida de clases porque nos interesa nuestros estudios y nuestra meta como alumnos de preparatorios graduarnos por lo tanto el distrito no se da cuenta de que al quitarme los programas de adultos en las preparatorias los alumnos van a en realidad les van a quitar la oportunidad de tomar oportunidad y impactar en el futuro de ellos gracias voy a presentar al señor René Moreno ya se me desapareció ¿no está el señor René Moreno? a ver se me hace que es la hora del descanso pero vamos a continuar porque no es importante esto a ver el señor el sargento Sergeant López que viene siendo un oficial del LAUSD buenas noches a todos no quiero sonar mal pero voy a hacer una corrección soy un teniente ahora como todos estoy aquí para expresar mi apoyo al programa de la escuela de adultos que yo como inmigrante como muchos de todos ustedes vine a este país ya siendo un adulto sin hablar inglés y sí aproveché mucho este programa que no se puede medir qué tan valioso es primero tomé las clases de inglés ESL para poder comunicarme después más tarde regresé y tomé muchas clases pero para ser honesto terminé tomando el programa de GED y recibí mi GED y después regresé una vez más y me hice ciudadano he aprovechado mucho la oportunidad que me dieron gracias a este programa otra vez que es muy muy valioso cuando vine a este país me dijeron vete a trabajar en una fábrica y ese es el sueño americano no hay nada malo con eso muchos de nosotros venimos aquí y trabajamos muy duro es bueno pero también hay trabajos mejores hay oportunidades mejores que sin esta clase de programas y sin esta ayuda no nos podremos beneficiar ok so al tener mi GED años después de trabajar muchos años en fábricas y lavar platos y todas las cosas que hacemos pude aplicar para ser policía gracias a Camisa Ciudadano pude aplicar para ser policía porque son los requerimientos mínimos y si no hubiera podido comunicar en inglés con todo y mi acento no hubiera podido ser policía le debo mucho a este programa personalmente al haber logrado todo esto regresando a la comunidad con el servicio que yo doy que lo hago con mucha buena intención porque si me preocupo por los niños mucho años después también me permitió atender la universidad y recibí mi licenciatura de la universidad de Cal State Long Beach vocational studies estudios vocacionales y después recibí mi maestría en servicios de emergencia administración de servicios de emergencia todavía más todo eso me permitió recibir mis credenciales de maestro tengo dos o tres incluyendo ESL y para contribuir a la comunidad me interesó mucho dar clases y tengo cinco años dando clases empecé en la Jefferson y por los últimos dos años he estado dando clases aquí en la Huntington Park todos estos programas me hicieron un ciudadano productivo a través de mi trabajo también he contribuido porque tengo muchos años que he estado pagando taxes que ayudan a más personas ese es el fruto y el éxito de programas como estos de la escuela de adultos que nos beneficiamos personalmente al principio y luego regresamos y contribuimos a la comunidad y somos productivos no quiero tomar mucho tiempo pero es muy importante este programa y espero que no lo vayan a eliminar y que continúe por toda la vida eso es todo gracias que bonito lo felicito y es uno de los nuestros es de aquí de la comunidad de Bel así que es uno de los ejemplos de realmente de que en este país hay oportunidades señores eso creo que todo el mundo lo sabe pero la cuestión es que también para que esas oportunidades sean otorgadas para nosotros y que no nos olviden también nosotros tenemos que como quien dice ponernos las pilas y realmente darle saber a la comunidad que estos servicios son para nosotros y que tenemos derechos esto no nos viene gratis estamos trabajando nos vamos a beneficiar y juntos vamos a aprovechar de esas oportunidades para salir adelante no estamos pidiendo ninguna limosna ni una obra de caridad sino simplemente la oportunidad de salir adelante así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar respuestas preguntas y respuestas yo tengo un micrófono aquí me acercaré con ustedes y también si se les facilita también hay dos micrófonos ahí ¿ok? ¿una pregunta? ¿comentarios? ¿por qué no venden el edificio de Bodry si nada más el 5% de las oficinas quedan en Bodry ¿por qué no se ha vendido ese edificio? la última vez que estuve ahí estaba vacío este edificio en Bodry en la transparencia que hablé del arrendamiento el equivalente a 9 campos de fútbol pudimos poner las oficinas ahí cuando tengamos todas nuestras escuelas construidas y tengamos espacio no vamos a tener que rentar el espacio de Bodry pero hay muchos pisos vacíos ¿por qué no rentan esos pisos? estamos pensando y explorando tratamos de poner una escuela ahí pero no se puede pero estamos buscando otras oportunidades de utilizar este espacio o rentarlo a otras entidades sí buenas noches yo tengo una pregunta y no quisiera hacer agua fiestas pero en estos momentos con lo que está pasando con la escuela Miramonte quisiera saber si alguien me puede contestar la pregunta en dado caso de que el distrito sea responsable por pagar demandas a todas las víctimas ¿de dónde va a salir todo ese dinero para pagar esas demandas y si eso de alguna manera va a afectarnos ya de por sí con todos estos recortes y el distrito va a ocupar dinero para pagar esas demandas ¿de dónde va a salir ese dinero o si el distrito cuenta con aseguranzas para pagar por esas demandas? por desgracia como esto es una litigación pendiente no puedo hablar tenemos seguro para esto y tenemos también fondos separados para cuando hay este tipo de demandas de carácter legal Yo también voy a adelantar aquí un poquito no sé si ustedes saben pero ahorita mismo el distrito escolar de Los Ángeles tiene en construcción un edificio que está por la zona del distrito 5 o sea el distrito escolar tiene 11 centros donde dan clases de capacitación de ocupación etcétera pero no hay ninguno en la zona del sureste entonces quisiera saber cuáles son los planes acerca de ese edificio porque ahorita mismo si van a esa zona el edificio está medio construir entonces al recortar todo el presupuesto en su totalidad van a quedar fondos para terminar ese edificio una y dos si cortan el programa en su totalidad la comunidad quiere saber si va a ser usada para el propósito que viene siendo educación para adultos Isabel o Mario como encargada del programa de carreras técnicas junto con el equipo aparte del equipo está aquí Judy de la Torre y Vince Carvino hemos estado reuniéndonos cada semana para establecer lo que es la logística de abrir una nueva escuela nosotros hemos seguido con el proceso la construcción de la escuela continúa el contrato está aprobado los contratistas y los trabajadores están construyendo la escuela tenemos el programa de electricistas si ustedes no han tenido la oportunidad de ver la escuela dos veces por semana llegan los estudiantes que están aprendiendo a trabajar con cables de alta tensión ya están practicando y ejerciendo esa parte del programa allí nosotros tenemos la intención de abrir la escuela en agosto del 2012 y de nuestra parte vamos a continuar con este plan al menos que se nos indique lo contrario es muy importante para nosotros saber porque está este edificio a medio construir es un edificio que va a darnos a nosotros también oportunidades de otras clases así que nosotros mismos tenemos que poner las filas y llamarles a nuestros representantes y decirles que no pueden cortar esa financiación la señora Isabel nos acaba de decir que no le han dicho lo contrario pero por si las dudas vamos a poner un poquito de presión para que nos terminen ese edificio ¿Alguna otra pregunta? Gracias Buenas noches Mi pregunta es muy simple muy sencilla ¿De qué manera los estudiantes de adultos de las de inglés podemos contribuir con el distrito escolar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué necesitan ustedes de nosotros? Muy buena pregunta Tres cosas repito con los que ustedes pueden ayudar el primero asegurarnos que a nivel del estado que estemos defendiendo para que nos lleguen fondos a Los Ángeles hable hable de transporte hable de estudiantes con necesidades especiales estudiantes que aprenden inglés segundo lugar ser muy inteligentes acerca de las iniciativas estatales si tú no votas otra persona vota y si no quieres votar a favor encuentra una persona que vota a favor y tres hay que ser inteligentes acerca de lo que pasa en el distrito no me crean a mí no crean aquí los que vienen aquí entérense del presupuesto hagan preguntas es un libro abierto para que ustedes puedan ver la situación y cómo hacemos esto y crear soluciones cuando nos lleguen más fondos y crear esto y tenemos hasta junio y más allá de esto no ha terminado hay que continuar reconstruyendo como dijo Isabel desde 1887 no podemos dejar que esto cese estamos de bajada pero vamos a subir Isabel quieres ampliar es importante que ustedes den su opinión dentro de estos tipos de foros que se informen que participen con sus opiniones el distrito escolar unificado de los ángeles tiene una mesa directiva compuesta de siete integrantes elegidos por la población ustedes pertenecen al distrito cinco aquí hay un representante del integrante de la Junta de Educación Benek Kaiser ustedes pueden comunicarse con esa oficina expresarle sus opiniones al respecto y también decir nosotros estamos dispuestos a hacer lo necesario para mantener los programas que para nosotros son importantes díganos cómo podemos colaborar entonces este foro para mí es importante porque no estoy segura pero creo que es la primera vez que yo como empleada del distrito veo tantos detalles sobre el presupuesto y me da mucho gusto verlo en otro idioma y el segundo idioma que se habla en el distrito escolar entonces es importante uno mantenernos informados a todos los niveles dar a conocer nuestra opinión y también dedicarnos a resolver la situación a corto plazo a mediano plazo y más bien a largo plazo buscar la manera de que que los fondos dedicados a la educación pública sean los necesarios para un país y un estado que pertenece al primer mundo eso es muy importante pero a corto plazo hay una junta el martes de la semana que entra donde se va a discutir más a fondo y es importante estar informados y participar con nuestra opinión gracias quiero dirigir mi pregunta al señor de GSM escuchamos de la posibilidad de continuar con los recortes pero si el sistema se cierra totalmente cuál sería el costo de reiniciar el costo del programa de educación estamos hablando de 1887 y segundo quién se beneficiaría para quién sería el beneficio del uso de las instalaciones que se utilizan en este programa si el programa se cierra el señor el caballero está preguntando que cuánto costaría si es que el programa de educación para adultos es eliminado en su totalidad cuánto costaría restaurarlo nuevamente cuánto se tardaría y cuánto costaría en un futuro restaurarlo y segundo si se cierra el programa de educación para adultos qué va a pasar con esos edificios se van a quedar vacíos los van a alquilar qué uso va a ser el distrito de esos servicios en este momento hay un grupo de educación para adultos que están trabajando distintas opciones distintas opciones si tuviéramos fondos adicionales lo que sería para educación para adultos factorizarlo los programas que se pueden continuar y los que resultaría más difícil reiniciarlos y tenemos hasta junio para explorar las distintas opciones con base en el presupuesto porque lo que continuamos negociando con nuestros empleados que hicimos en los últimos años es tener recortes para continuar los programas esto es una de las opciones que exploramos en cuanto a quién se beneficiaría estos son edificios públicos en el peor de los casos para nuestras escuelas sería algo que los estudiantes podrían utilizar no en el pasado hemos pensado en arrendar pero no se ha hablado de nada en concreto acerca de esto me está pidiendo que haga la traducción voy a hacer una traducción breve porque no presté atención a la parte última actualmente se está trabajando con los directores del departamento de educación para adultos para desarrollar varias alternativas de los programas que se pueden mantener y no escuché la última parte sobre los edificios en realidad no se ha discutido quién se beneficiaría y qué sería con los edificios si es que se cerraría el programa de educación para adultos tengo una pregunta estaba viendo el repaso que anualmente se publica y vi la parte del presupuesto que dice 191 millones en gastos aparte de qué se trata gastos misalán se puede utilizar para los salones también estaba viendo otra parte que se trataba de 90 millones más de 90 millones y decía consultas de instrucción porque necesitamos consultores de instrucción cuando hay maestros la pregunta se trató de asuntos del presupuesto 1 91 gastos misaláneos creo son para los gastos exteriores el presupuesto tenemos una línea para las instalaciones los servicios son las cosas que le puedo dar más detalle y lo voy a poner en la página cibernética pero no puede utilizarse ese dinero para otra cosa son para pagar el programa de las instalaciones de los edificios por el dinero de los bonos también los servicios y los gastos de consultores consultores de instrucción tenemos fondos nosotros que están dedicados solamente para alumnos a nivel pobreza aprendices de inglés que vas directamente a las escuelas a esos dineros cada escuela puede decir cómo utilizar el dinero cuando lo suma son como 90 millones de dólares va más allá de los fondos restringidos que puede ser para salarios eso hay escuelas que lo utilizan para pagarle a un maestro que puede utilizarlo para ayudar a los alumnos otros traen expertos maestros jubilados u otros es para cada una de las 800 escuelas no es esencialmente un gasto controlado pero podemos darle más detalle al respecto si gusta ahorita que tenemos a los directores a la gente tan importante porque realmente como la señora Isabel mencionó estamos haciendo hasta cierto punto estamos haciendo historia porque es la primera vez que estamos haciendo una junta en español y donde una persona de tan alto rango está viniendo a hablar acerca del presupuesto y repito este es el comienzo la fecha que tenemos es el 30 al 26 de junio así que hay que aprovechar mi nombre es Guadalupe Meléndez yo soy estudiante y es el student de tomo clases de inglés en primer lugar quiero agradecerle a la señorita Quintana muchísimas gracias y quiero darle las gracias a todas las personas que nos están ayudando de veras de corazón a que las escuelas siguen abiertas y a los que no nos están ayudando o que no están muy convencidos por favor tiéntense el corazón nosotros somos el pueblo nosotros somos el pueblo que trabaja que contribuye aunque nos ven como cosa muy pequeña nosotros también pagamos impuestos yo trabajé por 30 años ininterrumpidamente desgraciadamente ahora soy desempleada y tengo que venir a tomar clases de inglés porque cuando yo salgo a la calle a pedir trabajo ¿quién creen ustedes que es mi competencia? los muchachos que acaban de terminar su high school y que hablan un perfecto inglés por eso estoy viniendo yo a tomar clases de inglés para poder salir a la calle buscar un trabajo y poder competir con los jóvenes que hablan un perfecto inglés dicen que California es el país de las maravillas con Alicia o sin Alicia el país de las oportunidades pero que vergüenza sería a nivel mundial que California tuviera que cerrar sus escuelas de adultos por falta de presupuesto creo que sería una muy grande vergüenza yo creo que en el distrito o en el estado debe haber personas muy capacitadas administradores muy inteligentes y muy capacitados para saber administrar los fondos si no pues hay que buscar otros porque no nos interesa buscar culpables nos interesa buscar soluciones y todas estas personas que estamos aquí y muchas otras más somos personas que necesitamos aprender inglés necesitamos aprender el idioma para ayudar a nuestros hijos para ayudar a nuestros nietos con nuestras tareas yo creo que una comunidad educada es una comunidad exitosa y nosotros también votamos nosotros también votamos y vamos a recordar ciertos nombres a la hora de votar para bien o para mal ¿verdad? yo solamente les quiero dar las gracias a los que nos han apoyado muchísimas gracias y a los que no están tan seguros por favor pónganse un poquito en nuestro lugar somos gentes reales con necesidades y necesitamos necesitamos ese voto de ustedes necesitamos ese querer hacer las ganas de corazón ¿verdad? como dije antes no buscamos culpables buscamos soluciones y yo estoy segura que hay soluciones porque querer es poder porque yo creo que California no es cualquier estadillo ahí chafa California es California y aquí viven muchos buenas noches yo y al igual que la señora tenía muchísimos años que no me paraba en una escuela participé mucho en la escuela de mis hijos años atrás y créanme que con las cifras que estoy escuchando son aterradoras 45 adultos 45 alumnos por clase 1500 alumnos por consejero ¿se imaginan qué clase de estudiantes vamos a tener en el futuro? ahorita tenemos muchos estudiantes mucha persona latina en puestos importantes ¿por qué? porque la educación era buena anteriormente no estoy diciendo que la educación ahorita está mal sino que ustedes como miembros del distrito escolar de los ángeles tienen que hacer algo como dijo la señora pónganse a trabajar y si necesitan algo de nosotros aquí estamos nosotros para apoyarlos yo llegué a la escuela igual que la señora nunca fui a la escuela porque tenía que trabajar y trabajar y trabajar ahora perdí mi trabajo y por lo mismo no encuentro trabajo porque usted va a las compañías y lo primero que le piden es el inglés yo no lo estudié antes porque le digo trabajaba y trabajaba ahora como desempleada lo necesito y gracias a Dios que a veces pasan las cosas para uno darse cuenta de lo que pasa llegué a la escuela me invitaron a este foro y aquí estoy como les digo a ustedes si ocupan la ayuda de nosotros pídanla pero hay que hacer un algo un esfuerzo porque todo eso no se acaba ¿alguien más? Muy buenas tardes buenas noches yo todavía pienso que es temprano disculpen lo que les voy a decir nada más que hay que prepararnos porque a mí me discriminaron por no haber hablado inglés de un trabajo me discriminaron me retiraron de estar trabajando ahorita en la tarde me hablan no tiene trabajo ¿por qué? porque metieron a otra persona que hablaba inglés y para mí cuando me recibieron no me pidieron el inglés entonces pues quisiera de veras poder tomar clases para aprender y lo último que les digo si nosotros todos los que vivimos acá California se muere se tiene razón una estadística importante que me acabo de enterar es que en una asamblea que tuvimos donde habló el asambleísta Ricardo Lara donde puso en contexto la economía de California California es una economía que realmente no compite con otros estados viene siendo la octava economía más grande del mundo o sea del mundo y una de las razones por la que hay tanto desempleo en el estado de California es porque tenemos muchos trabajos de mano de obra que estamos compitiendo con países como China antes la gente trabajaba aquí hacían bien siendo como manufacturing ¿verdad? manufacturing jobs pero la competencia es china es más barato llevar la mano de obra allá que acá como dice efectivamente el estado de California es una gran potencia y tener un estado de California de gran magnitud sin tener una población con educación pues sería un poco lamentable al nivel mundial buenas noches queridos compañeros y estudiantes y presidentes y todo lo que queremos tener pero en estos momentos nosotros estamos pasando por una situación muy grande muy terrible yo tengo 20 años aquí y desde que vine vine a trabajar duro a la costura a cuidar niños pero a Dios le doy gracias porque este país es de oportunidades pero yo no he tenido la oportunidad porque yo vengo estoy estudiando el cero a Dios gracias tenemos un teacher muy bueno y muy eficiente que nos habla en inglés y nos habla en español y necesitamos todos el apoyo ya sea de los que ya son grandes como el que está abajo y queremos que nosotros que las escuelas no las cierren por favor porque cual es como dijo aquí la señora Los Ángeles es un gran estado que es el mejor y aunque nadie es el mejor de todo el mundo y queremos que nos ayuden los jefes los altos jefes que nosotros los hemos siempre admirado porque ellos se prepararon y de eso yo quisiera que uno de mis hijos llegara a ser como son ustedes aquí tengo un sobrino que él él viene del Salvador él está bien mal pero porque se vino del Salvador porque allá no hay la la ciencia como hay aquí así es que yo le doy gracias a Dios y a toditos aquí a los a toditos ¿verdad? Estados Unidos porque sin Estados Unidos nuestros países no estuvieran como están ni estuviéramos aquí nosotros y aquí yo le pido a toditos los dirigentes del distrito que por favor nos echen la manita de allá arriba porque necesitamos el apoyo que nos den las clases yo quiero aprender inglés estoy trabajando en una compañía grandísima se llama Vías de France pero solo puedo decir hi how are you pero espero en Dios y en el apoyo de todos que nos ayuden que le presento a mi sobrino buenas noches realmente la educación debe ser vista como una inversión ya todos tenemos presupuestos en los hogares hay presupuestos qué pasaría si este programa es cerrado nuestro presupuesto se habría afectado para el Estado puede ser de que hay fuentes de negocio pues habría que pagar por las clases de inglés por recibir clases de inglés y a lo mejor los costos serían altos es un programa que viene de mucho tiempo y realmente pues sería una lástima como decía antes que fuera cerrado es un programa importante la educación debe ser la apuesta de todo gobierno de ahí creo que si si el Estado o el Gobernador le apuesta a la educación el Estado va a seguir siempre adelante el futuro del mañana no es solamente nuestros hijos el futuro del mañana somos nosotros también la fuerza activa que también hace producir a un Estado para que la la educación a temprana edad tenga frutos también necesita una guía y yo creo que la guía que ahorita con este programa de inglés para que un un padre de familia se ponga a la par a a explicarle a un hijo este su estudio lo que lo que él tiene que estudiar del día debe de saber inglés vean experiencias he tenido yo con algunos hermanos por ahí donde me he puesto a la par con algunos sobrinos a explicarles sobre el proceso de las matemáticas porque si he visto algunas deficiencias en cuanto al alumno de que le cuesta como le cuesta la guía del maestro sobre las clases de matemáticas pero si alguien las entiende bien y lo guía pues eso es mucho más comprensible pero si ni el padre de familia tiene esa habilidad para guiarlo en el estudio yo creo que va a ser mucho peor si no contamos con estos programas de inglés ok buenas noches mi nombre es María Ramírez voy a tratar de ser breve anteriormente un padre preguntó que de que manera nosotros los padres o la comunidad podríamos ayudarlos a ustedes el distrito para que nos ayuden a nosotros verdad el distrito está diciendo ahorita que no ustedes son todos responsables porque reciben el dinero de más arriba se supone que ustedes son nuestros representantes y que ustedes deben de abogar por nosotros verdad ok lo que entendí es lo que quieren que nosotros los apoyemos para que apoyemos al gobernador entonces yo me pregunto de que manera lo vamos a apoyar votando verdad yo me pregunto yo soy una madre que estoy asistiendo a clases de GED estoy asistiendo a clases de inglés y me pregunto si yo me quedo sin mis clases de GED y de inglés como yo voy a poder hacerme ciudadana y como voy a poder votar para apoyar a mi gobernador para que nos ayude entonces eso sucedería también en un futuro que estoy segura que muchas de las personas que estamos aquí necesitamos hacernos ciudadanas para poder votar yo estoy segura que toda la comunidad y la mayoría de la comunidad que estamos aquí queremos votar y ayudar a que nos ayuden pero si no podemos hacerlo si no tenemos la educación requerida que necesitamos ¿cómo lo vamos a hacer? entonces hay que pensar como dicen para un futuro ¿verdad? y gracias por estar aquí y por seguir apoyándonos Buenas noches Good evening afortunadamente me dedico a escribir canciones quiero llevar un mensaje de paz al universo y el inglés es el lenguaje universal y por eso me encanta quiero aprender y por eso estoy acá en la escuela quiero que ustedes nos apoyen afortunadamente no soy un soldado para ir a matar o alguna cosa que pasa siempre en el mundo quiero llevar un mensaje de paz a través del inglés y por eso quiero aprenderlo y llevarlo en mi corazón así que apóyenos por favor los necesitamos I need you por todos nosotros los estudiantes gracias buenas noches esto es tan maravilloso como hemos visto la historia de educación para adultos no nada más en California de Nueva York a California mi madre vino aquí como inmigrante de Alemania sin inglés fue a la preparatoria de Hollywood aprendió inglés en la educación para adultos Huntington Park Bell clases de ciudadanía posteriormente un programa para su GED ella conoció a muchos padres que iban a la escuela para adultos algunos de ellos tenían chicos en la preparatoria y en la secundaria y en la primaria que a lo mejor no les gustaba mucho la escuela pero cuando vieron que la mamá el papá estudiaban cambiaron su mentalidad en su corazón esto es bien pero bien importante que nosotros reservemos la educación para adultos y que continúe es clave generaciones de inmigrantes han utilizado la escuela para adultos como una manera gratuita para recibir una educación hemos escuchado de inglés vocacional es muy importante si nosotros eliminamos esto si cerramos esta puerta como estado y como distrito estamos diciendo nosotros queremos tus bonos tu dinero para la construcción y ustedes los han aprobado en cinco ocasiones para dar 20 mil millones para construir nuevas escuelas y todo esto sale de los impuestos a la propiedad que sea que tengan propiedad o renta cada año durante 30 años para pagar por estos bonos y esta construcción y es mucho más importante que la educación para adultos la mantengamos porque si no como sociedad estamos diciendo alto para nosotros te vamos a dar las instalaciones para tus hijos pero si no ni modo nosotros no nos importa donde estás como adulto quédate ahí donde estás no mejores no puedes mejorar eso es inmoral no puede pasar va en contra como se ha dicho en contra de la manera americana de generaciones cuando ves la portada vemos las fotografías hermosas de personas que vienen de todas partes mi familia vino aquí para conseguir una oportunidad tu familia y tú nosotros tenemos que continuar con esta pelea así que por favor no permitas que esto se recorte es tan importante así que que todos juntos para asegurarnos de que no pase las personas que están enseñando y que están manejando esto están haciendo un trabajo excelente todavía me acuerdo de mi madre que me hablaba de un maestro cuando tomaba sus clases y las personas que conocían y usted ha tenido la misma experiencia regresas y dices aprendí el día de hoy o hablamos de aquello de esto hay que continuar con esta pelea y gracias por venir vamos a continuar con esta pelea soy Amasela estoy aquí representando a los estudiantes por el cierre de estas escuelas muchos en la nación no han terminado con su educación de preparatoria perdón algunos han llegado cerca algunos no han terminado yo he estado en este país durante el último año estoy a punto de llorar perdonen cuando comencé con la escuela estaba inscrita en el onceavo año y no tenía ningún crédito con la ayuda de educación para adultos y de los maestros pude cumplir mi meta de conseguir las 18 clases o unidades que necesitaba yo estoy aquí el hecho de pensar que podría encerrar la escuela y sin esta escuela yo no estaría aquí graduándome este año estaría en el décimo año y es todo gracias la estadística que acaba de mencionar la muchacha no puedo pronunciar tu nombre así que ni siquiera lo voy a intentar pero es muy importante porque 35% de los estudiantes de Bell High School se gradúan realmente pueden obtener un diploma por medio de las clases de adultos o sea es un poco triste ¿verdad? porque no hay espacio y no hay suficientes clases entonces al cortar el programa de adultos realmente lo que estamos haciendo es eliminando dos partes la educación realmente para los estudiantes que son adultos y otra parte para los estudiantes como la muchacha que también habló que son estudiantes de la High School que por X razón no hay espacio o no hay tiempo entonces tienen que venir a tomar clases en la noche para tomar otra vez vamos a tener que tomar mucha atención en eso porque una de las cosas que el señor Matt Hill ya estamos entablando comunicación del tipo de recortes que se van a hacer es importante darle saber al distrito que queremos que el programa de adultos permanezca en su totalidad ¿verdad? porque lo que existe que corre el peligro es que vayan a disminuirlo pero claro al disminuirlo a mí por lógica y por ley realmente se le tiene que dar preferencia a los alumnos del 9 al 12 entonces al final nos quedamos con lo mismo nos quedamos en un programa de educación de adultos ¿verdad? entonces realmente para poder salvar el programa tienen que permanecerlo como está y realmente empezar a invertir en la educación de adultos en un futuro esos micrófonos también sirven así que no me van a correr tanto Buenas noches mi nombre es Marcos Gómez antes que nada doy las gracias por darme la oportunidad de dirigirme al no se me graba su nombre del Mel Gil que viene a representarnos se le agradece que sea transparente que venga a enseñarnos pero como dicen ustedes que ojalá los mensajes que se le están dando los lleve a las personas indicadas como dice que él no puede contestar o él dice que no puede decirnos bien las cosas porque dice que no pueden agarrar dinero de las escuelas que están construyendo para estos programas entonces él como gente que administra el budget de todo dicen que es el que administra los budget pues que que dé el espacio para que pues no no eliminen estos programas dado que son de de gran importancia para la comunidad y ojalá que lo que escucha o si no nos entiende porque a veces hacemos un poco faltos de palabra o tal vez este no tenga la capacidad para entender lo que uno le está diciendo pero que que alguien que lo pueda hacer se lo transmita para que lo lleve de una buena manera ya y las personas de arriba tomen hincapié en este programa que es de gran importancia buenas noches mi nombre es María Félix este yo también voy a ser afectada por estos recortes porque trabajo para ustedes este para mí es muy triste ver que a lo mejor el día de mañana no voy a tener trabajo porque me van a descansar o me van a cambiar de escuela ahora en septiembre me hicieron mi cambio pensando que a lo mejor no podía tener trabajo este año voy a ser afectada ahora en verano pero también más que todo me da tristeza ver que ustedes están cortando algo que me beneficia a mí y algo que beneficia a muchos papás estudiando el inglés o sacando su GD yo veo constantemente diario como se tira a la basura muchísima comida mucha no estoy hablando de los niños estoy hablando detrás de la cocina ustedes tienen que ver el sistema como está trabajando ustedes dan training dan orientaciones pero todo ese dinero va a la basura porque como trabajadora a lo mejor un 20% podemos hacer las cosas bien pero un 50% no todos yo he visto muchas cosas que que es es desgastante y de verdad da vergüenza ver como trabajan basura y basura bolsas y bolsas de basura porque no empiezan por ahí porque no ven su sistema porque no analizan lo que lo que está saliendo mal acérquense que hay micrófonos gracias muy buenas noches mi nombre es Rolando me voy a parar frente a a ustedes grandes personas del distrito y quisiera que recordáramos nosotros el evento que ocurrió cuando aquellos mineros chilenos fueron soterrados su gobierno trató hasta última instancia sacarlos de ese de ese terreno ahora les toca a ustedes sacarnos a nosotros de ese terreno del cual nos quieren cerrar de la oportunidad que nos quieren vedar si bien es cierto cuando se habla de finanzas es muy delicado y a nadie le gusta donde abunda se desperdicia y ese es el problema grande como California se ha escuchado tiene muchos millones muchos millones es la octava potencia se acaba de decir estamos desperdiciando por qué razón por qué razón algo que nos va a sacar a nosotros de la ignorancia del idioma inglés se nos quiere cerrar por qué se nos quiere privar esa es la pregunta actúen ustedes como ese gobierno sálvenos a que conozcamos el idioma de ustedes el idioma que vuestros padres les obligó o les dio el idioma de aquellos grandes que han gobernado este país que no se vieron en estas situaciones mayormente en este en este estado ayúdennos usen la última herramienta agoten el último recurso sé que a ustedes les van a escuchar ustedes pesan ante una sociedad ustedes pesan ante un estado y es lo que tienen que hacer buscar las herramientas adecuadas no importa dónde las tengan que conseguir pero constituyanse dentro de la historia del estado de California especialmente de los ángeles como unos grandes personeros de la educación muchas gracias buenas noches todos compañeros y gracias por estar aquí ok yo lo único que quiero decir es que a lo mejor estoy equivocada perdón mi ignorancia para eso voy a la escuela creo que todos necesitamos de todos que fuera de los maestros sin estudiantes acabo de ver las noticias y bajo el índice de desempleo van a ustedes a no apoyarnos para que vuelva a subir que fuera de los trabajos sin nosotros y nosotros sin los trabajos ayúdennos ustedes pueden porque ustedes son los representantes de nosotros la compañera dijo se va a quedar sin trabajo ella puede agarrar desempleo nosotros no cuando quitan los programas a ustedes les bajan el sueldo van a tener menos trabajo yo quiero saber a ustedes les bajan el sueldo al disminuirles el trabajo no pero ustedes no viven en la situación que vivimos nosotros nosotros coyol quebrado coyol comido ok ya vamos a cerrar bueno por último una de las cosas que es muy importante de esto espera el señor quiero simplemente dar esta información una persona que organizó esto me hizo el favor de poner el emblema de atrás Ana María Quintana esta junta va a ser transmitida ahorita mismo o sea que todas las personas que no pudieron asistir hay personas que la están viendo en vivo para cualquier persona que quiera verla otra vez para analizar simplemente por ejemplo mucha información ha sido otorgada ¿verdad? y que es muy compleja realmente esta información es compleja son muchos números son muchas cifras es un proceso muy difícil de entender pero es importante porque hay que tomar en cuenta que este presupuesto se analiza todos los años o sea que el año que viene ahorita estamos en marzo el año que viene en marzo se volviera a repetir entonces es importante entender el proceso desde ahorita para realmente llegar al 26 de junio donde podremos convencer al distrito que pues mantenga este este programa ¿verdad? pero repito este presupuesto es todos los años así que es importante que nosotros nos involucremos y entendamos cómo funciona para que el siguiente año no nos caigan de sorpresa otra vez ¿verdad? entonces anamaria.com el programa va a estar televisado y todos los folletos todos los papeles que han sido distribuidos por aquellas personas que no los recibieron ahí podrán podrán verlos y hay una organización el señor César Mutz donde está tomando testimonios de las personas así que si quieren compartir su historia para poder compartirla con la mesa directiva él nos hará el favor de grabarlos y así poder presentarle al distrito escolar los testimonios de la comunidad del sureste de Los Ángeles precisamente de Belli ¿ok? muchas gracias muchas gracias ¿quieren otro comentario? a ver ok un comentario nada más agradecemos mucho que estén aquí ustedes los representantes pero la verdad tengo muchas ganas de que realmente estén aquí las personas que tienen que estar yo sé que están trabajando eso esperamos para nosotros ¿verdad? pero estoy viendo que está el representante del señor César el representante está el representante del señor Lara el representante del señor Daisy y ¿dónde están ellos? yo sinceramente tengo más de un año tratando de querer contactarnos con él directamente o con ellos y pues la verdad agradezco mucho a los representantes porque me han atendido muy bien pero tenemos ganas de verlos a ellos gracias para contestar como dice el dicho ¿no? si la montaña no va a Mahoma va a la montaña o al revés está como el chapulín colorado ya los digo al revés pero bueno tenemos aquí representantes pero no se les olvide nosotros también podemos ir a ellos o sea ellos están aquí en representación del distrito pero es el principio así que como acaban de mencionar esto no se termina hasta el 26 de junio y es muy importante tener esta junta ¿verdad? porque van a haber otras como ven en el cartel tienen que ver el segundo presupuesto y el tercer presupuesto entonces si nos gustaría que las personas vengan aquí directamente se les extendió una invitación no pudieron venir pero aquí están sus representantes tenemos tres meses así que esperemos que sí vengan a la próxima y realmente muchas gracias por haber venido porque esta información es valiosa y la comunidad creo que también toma mucha fe en que las personas de alto rango vengan aquí a estar con nosotros así que muchas gracias aplausos 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 aplausos